Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras Bienvenidos una vez más a la noticia de Dragon Ball Super Del cual por este vídeo se verá bastante supongo Pero, algunos de vosotros y Yuluga Haz cosas nuevas Haz gameplay Haz esto, lo otro Pero luego no... No se ve tanto Me habéis dejado for guys y morbillos de business 13 Con ciento y pico reproducciones Y con los otros más de lo mismo Por favor, please, apoyarlo Apoyarlo, creer en mí Apoyar el canal Que sin vuestro apoyo, esto se va a acabar Como no lo apoyéis, vale Que me cuesta mucho trabajo Mantener esto porque no tengo tiempo No tengo tiempo Que vosotros creéis que es cachondeo O es tontería Pero la gente de la clase me pregunta Cómo puedo hacer tantas cosas a la vez Y dedicarle tiempo a Youtube estudiando y haciendo exámenes Por favor, apoyarlo Que si no se acaba, así lo digo Hacen que valorarlo Ya que no apoya el Patreon Apoyar lo que es el canal Coño, joe Que tanto nos cuesta Y vídeos muy largos no es que sean En fin Vamos a lo importante ahora Y el action en ya Se ha publicado Pero del cual no hay scan Esta vez no hay scan del action en ya No sé por qué no hay scan Pero se ha filtrado la sinosis, vale Del episodio 114 Episodio 114 Que se emitirá el 30 de octubre Su fuerza continúa aumentando La super transformación de Kale A través de su deseo de ser útil A Kaurifla Kale logra controlar su verdadero poder Y luego Champa le enseña Una técnica secreta A Kaurifla y Kale ¿Qué técnica secreta será? ¿Y qué ocurre ahí? Oh ¿Sabéis de qué trata el episodio 115? Que se emitirá El 12 de noviembre Y del cual Pues no hay capítulo Lo que es el Parece que sé que tendremos Un día de descanso De por medio, vaya Porque no hay No hay capítulo, ¿no? No hay capítulo Pasa directamente Al 12 de noviembre Así que la semana que viene Pues no Bueno, el 115 Saldría lo que es El 12 de noviembre, ¿vale? En lugar de ser 5 Como suele ser, ¿vale? Bueno Estoy medio Medio espainado Tengo la cabeza, ¿eh? A lo que vamos Se filtró el título 115 de Dragon Ball Super Goku vs Kafla Que ufa, ¿vale? Y ya la gente Pues Lo supo, ¿vale? Que era la fusión De Kale con Kaurifla Kafla, ¿vale? Que fura ¿Qué ocurre con esto? Pues yo no hice vídeo Eso, ¿vale? No hice vídeo Porque aparte de que Se me pasó totalmente Me pareció una información Muy mínima Que no pude añadirla En ningún otro sitio Pero Con la sinopsis nueva Del episodio 114 La técnica secreta De Champa Kale Controlando su poder Para ayudar a Kaurifla Todo esto Lo deja claro Que habrá una fusión De Estados Sajan El torneo de poder El torneo de poder Que cada vez da más que hablar Y más fanser vital Del cual Pues verdaderamente Hasta hace un episodio Hasta el episodio anterior El 108 O 107 Incluso El 108 Verdaderamente No había empezado El torneo de poder Incluso Los capítulos Mutomori También fueron muy buenos Pero los que hubo por medio Fueron un poco rollazo No ha empezado Hace nada Lo que es verdadero Torneo de poder Así que Se avecinan cosas Muy guapas Y muy vastas ¿Vale? En fin Yo ya me despido Ya, ¿vale? Un vídeo cortito Y apoyarlo fuertemente Hasta la próxima Pero apoyar todos los vídeos Que se acaba Como no lo apoyéis Que se acaba Que lo digo en serio Hasta la próxima